Hicimos para que se escuchara la voz del Cholo wey Ya me apareció toda una notificación en Youtube Ya sabes ferreo Ahorita se van a conectar la Samu wey No pero para el stream wey Si por eso para el stream no? Si es que no están compartido la de Cholo Si no 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 pero... Que que? En Youtube wey Es que luego no te escuchas en el Youtube wey Pero por que o que o? Tienes que... Aplanar de... Si a un botoncillo Para dar permiso que se escuche tu voz No se que pedo Algo asi wey Ahorita lo hacemos wey Entre partidas Hay gente a decir wey Como no subes los videos wey Por otra vez yo quiera subir dos videos aca Eh viene raza eh viene raza wey Voy a la del medio Haces directo el en vivo wey Y luego lo cargas Si wey Hace un momento que... Derechito de aqui de... Esto va a empezar a disparar wey Tengo un puto aqui abajo wey Hay un vato en la torre eh El que sea el morado Alla esta corriendo un vato wey Abajo Abajo de donde wey? Conmigo, conmigo No abajo de donde yo estoy Va hacia... A Kira Se lo voy a marcar El naranja El de moradoso esta... Yendo al matadero wey Ahi esta Ah hijo de perra wey Donde estaba wey? Es que no los escucho No escucho con el volume wey No escucho wey ¿Quién puede venir por mi wey? ¿Nadie? ¿Que te dijo que le volvió a salir los malditos? Ya volvió verga wey A tu bata me esta disparando Ya volvió verga Ya volvió verga Ya volvió verga Ya no mames ¿Con que arma wey? No se ni de donde wey Ni de supe de donde Salí de ahi para ir por el otro vato wey Y me rapagueando Es que no se escucha nada en el juego wey No escucho nada en el juego wey No escucho nada en el juego wey ¿Por qué wey? No se, te escucho bien bajito en el juego wey No se, te escucho bien bajito en el juego wey Yo te escucho muy bajito wey Yo se que este dato esta aqui wey Míralo Yo lo voy a matar al vato este Mátalo, mátalo, mátalo Por mamon Que ampera el culero ¿Dónde anda Serectus? Cuidado wey porque sus camaradas van a venir wey Chinga se acaba de subir uno wey ¿Está ahi arriba? Si wey Súbete por la puerta, por la puerta, por la puerta Por la puerta, por la puerta Ahi asi 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 andale Ese fue el que me mato wey Ese fue el que me mato wey Se oye se oye se oye se oye Se subió a subir por el tubo wey No hay otro Uy Hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro Ya, ya Por la puerta o por la puerta? No wey, esta adentro wey Ahi tienes el hueco, ahi tienes el hueco Por la puerta wey Ahi esta abajo Eh wey, estos otros cuadros wey Trepa te, trepa te, trepa te Aguanta, aguanta P statewide No hay nada P Tira este perro Viene, 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 viene Lo llevo la calaca, pero Eh, güey, vámonos, güey Puta madre, cabrón Vámonos Todo con madre, güey, bien looteado Reset Aira, aguanta, no lo empieces, güey, para A ver si puedo A ver, coger ¿Cómo es, güey? Te vas a A ver Es la penúltima, güey En ajustes de partida ¿Y luego? No, no, al grupo, pone Dar prioridad al chat Y luego Abajo de ahí Dice No, güey, no dice No, 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 no No, 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 no ¿Pero cómo llegaste ahí güey? Ah pues sí güey No pero a ver, ver perfil No güey A ver Entonces te vas La plana es al PlayStation, al botón de PlayStation Y luego te vas Y luego está tus amigos Comunidades, eventos Mensajes y luego el grupo La plana está ahí Y luego al lado derecho dice Invitar, jugar juntos o lo que sea Share play Ver otras partidas o otros chats Y luego ajustes Ahí la planas Y luego dice Y luego dice Privacidad de chat Además que ese es mío güey Porque yo tengo el chat Y luego dice Ajuste De Micrófono Andale Bueno Ah chinga No güey Está raro ¿Tienen tres llavecitas o tienen dos llavecitas? A ver Deja de checar el stream A lo mejor si se te oye güey Déjame checar Está muy raro Sí güey Porque no Está raro que no le aparezca Está muy raro Sí güey Porque no Está raro que no le aparezca Yo tu voz nada más Está muy raro Sí güey Porque no Cholo ¿Tosiste? Está raro que no le aparezca Ah no No, no se escucha la voz No, no se escucha la voz Solo tosiste No, no No, no Deja de que hablo Pues no he hablado nada Deja de que hable algo Para que se escuche Deja que hable algo Para que se escuche A ver Solo tosiste No, no Deja de que hablo Ahí está güey Se escucha güey Se alcanza a oír o no Que se oye güey Ah si se oye Sí Sí Ya se escuchó Donde Él dice Déjame hablo algo güey Ok, ok, ok Sobre ¿Cómo lo subes a Facebook En las partidas güey? A Face no sé güey Neta Alexis es el güey No Alexis qué pedo güey ¿Cómo lo haces güey? Ahí mismo en la transmisión Te da la opción Para vincularlo con Facebook Pero No me Te aparece nada más Como que un link No sé cómo lo suben Los Los streamers profesionales Güey Que suben su pinche pantalla güey Cuando yo lo subí Te manda el link de YouTube Y le pones un mensaje De que Estoy online Y la madre Le picas Y te manda a YouTube güey No es como que lo puedas ver Ajá No es como que lo veas Directo de Face Pero los otros vatos No se pueden ¿No? Sí güey No sé cómo putas le hacen güey Yo creo que Como Yo quiero Haz de cuenta que yo Yo me metí al teatro ¿No güey? A ver esas pendejadas güey Y Y no me deja ¿Cómo sé? No tengo ni una opción güey No hay ninguna opción Para que yo pueda Compartirlo güey ¿Entiendes? Ahí está comentando César güey ¿Quién es César güey? Pa' la madre güey César Sí vi Sí viste Dice Se escucha un eco a alguien Pero no 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 es el Samu No No Ah sí sí güey Sí el Samu se llama César güey El Samu se llama César güey ¿A poco sí güey? Sí se llama Césarín güey Césarín Ah sí mom Es que Es que antes comentaba Con la cuenta de tu hijo güey Ya puso Ya puso Samurai 77 Jajajajaja Conéctate Samu Hombre ¿Qué andas ahí? Ya le escribí Conéctate papá Jujujú Sí No va a poder Tiene un chingo de Halle No Aquel anda en la obra Ya sabes Supervisando Chingo de Halle Viéndole Stream Jajajaja Está arriba la camioneta güey Hehehehe 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Estás haciendo trenes? ¿Oye, el desconnector es corto o qué? Sí, güey Eh, damos cuatro victorias Bueno, aquel tres, yo cuatro Cuando yo me fui, güey, ganaron Sí, güey Estos vatos Llevo cuatro en el día, güey Parece que venimos solos, güey, pero no me crean Yo voy adentro de la casa Yo voy afuera Yo no escuché a nadie, güey Yo no escuché a nadie, güey Pero no me crean tampoco a mí, güey No, yo tampoco, güey Desgraciadamente encontré la arma que Que más me gusta, güey Voy a llevar la MOG Como quiera, yo no quiero fallar Eh, cholo, es que tú se le armas con la MOG, güey Yo no, güey No, la iba a agarrar, no la agarre, güey Tengo la... la... la pinche Voy a dejar la rampa Yo la hice R, güey Esta perra Sí, esa sí está bien buena Sí, esa sí está bien buena Uy, la se aventaron aquí En la... en la torre, güey ¿En cuál torre, güey? En la montañita, perdón Aquí en el 180, güey, por ahí Los vatos se aventaron 180 En la montaña de arriba, güey, en la que siempre En la que siempre digo que no va a caer nadie, güey Por River Town En la que nunca va a haber nadie, güey Siempre está lleno, güey En esa mera, güey Una mochila, güey El señor, una mochilita, güey Arriba, arriba, una mochila, güey A ver, acá hay una, acá hay una, güey Encontré una, güey Ahí hay una, güey La zona viene, güey No nos quedó, güey, no nos favorece, güey Yo ocupo... ¿Qué traes? Encontré una mira de Franco, güey Seguro ya encontré el francotirador este, güey Sí, güey, yo ya te hago, güey Te la cambio, güey, te la cambio ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes? No lo traes, güey No, no tengo nada de loot, güey Lo traes, güey Lo traes, güey Lo traes, güey Esto me toco a alguien ¡No! Que cico pelado Pues vámonos de una vez Eh wey, yo tengo un miserable nivel 1 de armadura Yo meto el nivel 2 Llegando Vamos a encontrar una squad Si, de ley Los que van a bajar o los que van a Dime de allá para acá Toma, por favor No, no, no entiendes wey, vamos a party Vamos a party Oh si He got that No, pero se ve, se oye la intención wey Es lo que cuenta Hay una mancha, ya no tengo vendita Aquí tiene que ver a alguien a huevo Sí, güey No veo vidrios quebrados A lo mejor y no, güey Ahí va a ver caja, güey, vas a ver Y si hay paladín, güey, me la dejas, güey No le... No le digas al erected, güey, porque... Bien piraña, güey Soy el camión Ya se fue, güey, se está yendo de la roja, güey Cajita, güey Uff Se paró, papá, se paró Si lo tienes, tirale, que tal de madre, güey Está atropellando, güey Ah, no, se están yendo, güey Agarraron pinche caravana, güey Uh, se están agarrando ahí, güey En la granja... ¿Les quieren caer, güey? Pinche balabaja, güey Oh, hay raza, hay raza Eh, güey Eh, güey, me está disparando nuestro vato, güey No rompe la verga, hijo de su puta madre No rompe la verga, hijo de su puta madre Aguanta, 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 aguanta Vamona Como que era, como que era el Cholo trae sniper, güey Están ahí por la camioneta, güey, si quieres parate aquí en la roja, güey De aquí se ven, güey Vamos para arriba Le voy a tirar el pinche de... Eh, güey, me bajó chingo de vida, güey Si, güey, vi que te estaba dando Me bajé de pedo de la pinche moto, güey ¿A dónde te están dando, Cholo? Ay, güey, hasta ahí, güey, asómense, güey Oh, no le di, güey, no mames Y todavía varios disparos de tumbarlo, güey Cuál, cuál, cuál No le di, güey Con el azul Es un solo, güey, eh Oh, al tiro Hay raza Si, güey, hay raza Hay raza con nosotros, acá Vénganse para arriba, vénganse para arriba todos Oh, güey ¿Dónde está, dónde está? Aquí en la, o sea, la barricada Pinche batito, a nosotros me hizo mierda la pinche La verga, no sé con qué me disparo tan rápido, güey Vivo que van a venir, eh Uh, grapos Déjalo, déjalo que venga, déjalo que venga Está acá, güey Tiene que entrar por ahí, por el hueco Oh, no mames No, güey, está en el primer piso, güey No mames No No, no Okay Ah, su perrero me encontró, güey Ah, mames Eso ya ya entraba bien rápido, güey Ah A ver, traigo la Ah, un perro, güey No se cheirón de agua, güey. Fácil. Ya sé, está a punto de matarme, güey. ¿Quién se cagó? ¿Quién se entró? ¿Quién se metió, güey? El killa, güey. Oh, está completo el squad. Oye, pero yo no lo tengo de amigo, güey, para invitarlo. Déjamelo uno, güey. Oye, pero yo no lo tengo. Eh, güey, ¿y cómo estás en el streaming, güey? ¿Cómo aparece, güey? El tejano. El tejano 90, no. No, pero aparece mi nombre, ¿no, güey? El tejano 90. O tu nombre. Yo puedo decir que lo tengo ya en favoritos, güey, porque me suscribí a su canal, me aparece la notificación, güey. Ahorita la... a ver. Ando en la supervisión. No le creen. No se creen, dice. ¿Cómo aparece, güey? ¿Cómo el tejano? Ando en la supervisión. No le creen. Sí, mira, te lo voy a mandar por inbox, güey. Se lo acabo de mandar yo también, güey. José Flores, güey, aparece, güey. Vamos a Turbina, güey. Está lejos. Sí, güey. Feo. Voy a la... ¿A qué? ¿A las oficinas o a la...? ¿O agarramos una, güey? Voy a la 3, voy a la 3. Bueno, a la... todos a la 2, todos a la 2. ¿Para qué? Oh, se abrieron un chingo de paraqueídas. Ya me ganó un voto. Sí, güey, ya me ganaron un chingo, güey. A la madre, me vine a la equivocada, güey. Oh. Ya, maldito. No me no parece nada, güey. No me parece nada, güey. No me parece nada, güey. Agarra su arma, güey. Ah, bueno. Vente, 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 vente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pinche. Acá está, güey, amigo. Hola. No, güey. Acá vine, güey. No, güey. Acá vine, güey. Ahí están los tubos del centro, en el centro, güey. En el centro, güey. En el centro, güey. En el centro, güey. Allá abajo, 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 a la derecha. Dale, perro, dale, perro. Ven por mí, güey. 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 Atrás, atrás, atrás. Ah, pinche chol. Es un dios, güey. Ahí está cholo, ahí está cholo. Adelante. Por la entrada, güey. Ahí está, man. Estaban siguiendo el tejano. Ahí arriba, ahí arriba. No está solo, no está solo. Ahí está el chaleco. Adelante, ahí está el chaleco. Oh, 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 oh. No está solo, no está solo. No está solo, no está solo, no está solo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estos vatos no se han tirado Veo raza parece Estamos solo? Estos sonidos 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 Uy ocupo una Una pinche armadura Se estan tirando en isla Si Yo así sin armadura Vámonos No me pueden matar Estos perros Mira aquí Aquí va a haber cajones Tú chalo Ay soy un franco wey Es el que yo necesito Ya está looteado aquí wey Al tiro A lo mejor están aquí abajo Mira aquí Hay zombis eh Es que hay que irnos wey Yo ando aquí contigo chile Mira aquí hay un vato wey Al tiro no están solos wey Al no este de dos wey Ah está en la baja wey Ah está en abajo wey Corre un put*** Haces uno Si lo mataste wey Si wey Pero falta uno No manches wey Corre bien rápido wey Demasiado rápido Apenas al acá no te hago a echar wey Ah no está el otro No te voy a tener corrido Le trae un co*** Oye oye Está arriba wey Anda arriba wey O son los zombis wey Son los zombis wey Ocupo su nivel 2 de ese vato Pero está reventado, ¿no? A ver, ¿cuál es este? Eh, ahí viene la zona, güey Vámonos Ahí están las escaleras por ahí A lo mejor nos está esperando afuera Este vato, güey Al tiro Además que aquí está el vato Verga, güey, está bien lejos, güey, la zona No hay carro aquí No, güey No, mames, no hay nada Ah, era que hay una 4, güey Vamos por un carro, güey Ahorita encontramos un carro y no es por ti, güey Acá siempre hay, güey No, mames, no hay, güey Del otro lado, del otro lado Qué pedo, güey Hay nada, güey Una, a ver, una 4 y por acá, güey Aquí a la izquierda, a la izquierda Acá, 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 acá Nada Acá, acá, ahí, güey Va, tú, güey Sí Tengo dos traumas Ando bien traumado Ando bien traumado Ando bien traumado Acá Acá se escuchan pelotazos, güey Aquí hay un camión parqueado No se paren, no se paren Aquí están, aquí están Oh, me tengo uno de vida, güey Tengo 30, güey Vente, pa' acá, pa' allí, güey No, güey No, mames, cabrón Ahí va, ahí va todo aquí, güey No, mames, cabrón Yo tengo una cosca, güey Tira el otro humo, tira el otro humo, perro Es de atrás de la piedra, güey Hijos de su puta madre, güey A ver, güey A ver, güey El electo se estaba esperando tu muerte, güey Pa' llevarse ese cosca, güey Yo no soy, lo trae el killa No, no, yo traigo la CDM del cholo Ah, no, yo traigo la CDM del cholo Ah, vamos a ver el chero Si, güey, pa' no veo a nadie, güey Oh, ma'am, no, yo traigo la CDM del cholo Ya no tento, ¿estás, qué me llama? Tira la CDM del cholo Digo, te voy a volver a mantener tu muerte No tento, ¿estás, qué me llama? Tira la CDM del cholo ¿Por qué me llaman? Pagrón la CDM del cholo Ah, no, tengo que la CDM del cholo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ya no otra vez balas de esas Fuck Que me quedan 18 wey Mira como tira esta mamada Uh se estan dando ahi wey Uh le di 2 al cabron wey pues con cuanto los tumbo Con 4 wey Oh mames wey Es una mamada wey Igual que la uger wey Igual que la uger y la otra Es una mamada wey Mira que esas calibres Es un calibre 38 Es una mamada wey Es una mamada wey Es una mamada me Vamos tranquila Vamos tranquila Unas 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 Ya para que levantes los botes wey, hay que hacerlos a los pobres wey Es que es para las pistolas faltantes wey, las nuevas No wey, las puedes hacer antes, es que esas como las metieron antes wey, las diamantes te las dan wey, como quiera Que numero, que numero A la verga Y el chila lo tiene que haber matado a ese Se subieron meh y subieron y subieron ven acá trato a ver si puedes agarrar placas y subieron ¡Gracias! 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 ¡Further collapse expected! Relocate a safe zone Tira el sensor, wey Se tiran dos minas, eso, wey Es por donde esta la caja, no? ¡Que mamada! Güey, pues quedan siete, wey Ya ves que la roca esta en el baile Este es por donde haya mas piedras, wey Porque... Te puedes cubrir mas, wey Por arriba ya no esta muy... Ni despejado, wey Ahora si se tiraron en la piedra, wey Para que los escames Se esta disparando abajo, wey Si no, wey Por ahi tira Para arriba, wey Ahí esta, ahí esta, en la piedra, en la piedra Pollo De los dos lados, wey De los dos lados, wey Te van a tirar, no lo voy ¿Que se da unir? ¿Que se da unir? La piedra En la piedra, es unir. De los dos lados, wey En los dos lados, wey ¡Gracias! Ok, cambia el personaje, güey. Sabia que era eso, cholo, eh. Sabia, güey. Los espinas en la casa, no. No, 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 no. No, 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 no. Papá. Poundé, Poundé, Poundé. Y bueno, ahí ya. ¡Suscríbete al canal! 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 You can't play with us or what? Oh no Nah Oh, well, excuse me Oh my God, I don't know them, I would know that you all know all of them Oh, what a fuck Ech, morrita, güey, freciada y la verga, güey. Esas morritas son de las que las necesitas ahorcar a la verga. Pa' que se eduquen. Las cachetadas, a la verga. Aleja su pinche madre, ¿no le de fresa a la verga? Sobres pa' responder. No, no, tú ya va, aquí la. Es mi prima y la verga. No, güey, yo diciendo mamá y media, güey. Es mi vieja, va a decir. A la verga. No, güey. Y ahí de empinado. Vete, güey. Vámonos, güey. No hay nada aquí, güey. Vámonos pa' construction, perro, construction. Dale, sobres. Pero traen carro aquellos días. Eh, déjate de mamada, Zerectus. No quieres nada de esto, güey. No quieres nada de esto, perro. Dale en bed. ¿Están los zombies de afuera, no? Ya nos quedan dos, güey. Subase, subase. ¿Cómo se mata el gusano? Dale. Oh, alguien cayó aquí, güey. Oh, me bajé, me bajé, me bajé. Alguien me está disparando, güey. Por eso digo, alguien cayó aquí, güey. Me dio miedo la diabla, güey. Dije a la madre. La diabla se conectó a la virgen. Neta, güey. Se va a coger el mundo y la... Aquí nos mataron, aquí me mataron. Una mira tres. Por ahí. O una... Cajita, güey. Cajita, perro. Una mira tres, güey. Que pone nada de esto. Dale. Perfecto. Dale, don, dale. ¿Está la cuatro ahí? ¿Está la cuatro? No, güey, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Es decir que traía el micro apagado. Ahora. Dale. Dale, don, dale. Dale, dale, dale. Aquí hay gente. ¿Dónde, dónde, dónde? Están límites en el agua. Ya. Me ocupo con eso. No le llego. ¿Dónde hay tormento? Escucho otro carro 214 214 214 Ya 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 No texano vamos todavía contigo Chingada todo está pasando Que madre Tengo vatos aquí conmigo No we Hay chingados vatos we Son diferentes de squad we Atrás de ustedes también están we Llamame we Si no mame También tú levanta 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 Me agarradiste algo No mame we Estamos en medio de todos we Si we Y les pegue unos buenos palitos Les pegue más chingos De hecho había tirado a un we Por mi De hecho se le había pegado Es que nos separamos mucho we Por ver a los de A los de Otros vatos Esa era mi última we Como Mucho un tabaco Mo' a bañar Y mo' a dormir Este vato we Lárgate we A ver si la diabla juega mejor we Sí Sabres 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 Te voy a hacer unas cosillas we También te voy a abandonar Tejano Pinche cholo we Jejeje Tengo que hacer cosillas we Ahora tío me conecto Pues más tardesito Nada we Yo No me voy a quedar tan tarde Bueno, a lo mejor Déjame correr el pinche Alexis Ahí te vas con la diabla Con el Kila Ya sé Nada más que no somos tú y yo Kila, ¿la vas a seguir o no? A la madre me sacó ¿No quieres invitar a alguien más? Yo no tengo nadie Ya está Ya está ¿Quieres un cuadro o un duos? ¿Qué quieres jugar? Duos All right, I'm down You prefer speaking in English or in Spanish, bro? All right All right No, no, no. Where are we going? Hydro? Alright. You want to go to the bottom or you want to go to the top of the bridge? Alright, it's going to be a straight drop, right? Left side. I think I see people. Alright, someone landed on top. Oh, it took the A-Ref. I'm going in. I'm going in. Alright, we're in. I have a sensor. Let me know if you want me to put it. Shit, I need a backpack. Let me know if you want me to put it on top of the bridge. Let me know if you want me to put it on top of the bridge. Let me know if you want me to put it on top of the bridge. Let me know if you want me to put it on top of the bridge. What's up Oh I got one already Take it take it Yeah I got one on and one in stock So should be good Let's go out the door Yeah You wanna go to the other side or what Alright watch out cause You have a sensor right Oh shit You want that outlaw Take it Alright we're good Hey there's a sensor dart in here You want this If I find it Oh okay Oh shit Big box outside Vapor Cyberscope in here Vapor fully equipped I'll just I'll just grab the attachments in the sweater Hmm Yeah I'll take it Mmm Yeah I'll take it Yeah, they're fighting. Yeah, I hear shots. We're going to have to move after this one probably. I have a barricade. Do you want me to put it up top or what? That way they won't come in. What was that? Oh, it was ours, right? Yeah, yeah, yeah. All right, what's the move? You want to bounce? I think we're looted up, so we're going to go find a fight. Yeah, so am I. Did you get the sensor dart? All right, all right. I think I got one of them. Do you want to check in these? Uh, not much. Don't roll. There's a suppression here. Watch out of here. Yep, I hear it. Is it going to those, did it go up to the hill or to these buildings? Oh, I see them. Someone just got in the car and crossed the bridge to the right side. Hey, there's 338 in here. Hey, watch out. There's, I think there's a sniper. Yeah, there's a sniper at the top of the hill. I don't know. I don't know what he's shooting at. You think, you think I, you think, you think we could sneak up on him or not? Oh, he might have seen me. I don't know. You missed or what? Two of them. Oh, shoot. There's a guy near you. All right, look at the sensor. Two more. Two more. He just grappled down, I think. Oh, I hear him. I see him. All right, down. Hey, this guy has lives over here. MeshMind's, uh, he's got plates. FastMag. Three, three, eight. Yeah, I'll take it. Damn, bro. I'm stacked. I need, I need lives, though. No, 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 no. Did he have some over here? Yeah, yeah, I'll take these medkits. Yeah, I opened it. Oh, I don't know if there's medkits. Want to manage? Where's that at? Where's that at? Oh. Let's roll. Damn, I didn't get the three, three, eight. Fuck. Wait, but one of those bags had some, right? Oh, okay. All right, I'm good. No, no, I'm good, I'm good. All right, 26 left. Going across the bridge. Let's go underneath. I didn't see anyone Hey um oh no there was a times four but I already picked it up you won't do what uh scope do you have I'll switch you I'll switch you if you want do you want the sniper scope or do you prefer four times all right no no I prefer a four times I just I was just wondering what you want what you prefer you want to take the car we're kind of far or we go all river town but then we're gonna have to cross we're gonna have to cross the water now let's just oh there's a rev there's a rev in front of us you have mesh mines uh you all right I got mesh mines oh what someone someone oh shit behind 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 motherfuckers dude no 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 throw a grenade or damn bro damn we should we should've put a freaking sensor dart on the car motherfuckers fuck no damn we were stacked too ¡Gracias! ¡Gracias! What's up? What's up? Uh You go, go for it, bro Alright, man Later Oh, there we are, there we are But What's up? What's up? Gracias.